Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar Sé que no resultó, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas ¿Yo qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú, jamás te olvide lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Sé desesperada, equivocada, sin tu amor Yo sé que no te importó Y al irte de aquí, me dejó llorando tu adiós Sé que te quiero más que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Sé desesperada, equivocada, sin tu amor Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Sé desesperada, equivocada, sin tu amor Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás Sé desesperada, equivocada, sin tu amor Sé desesperada, equivocada, sin tu amor A que no le cuentas cuando estás callado Es porque en mí piensas A que no le cuentas que te pones triste Cuando a mí me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde Tienes de dejarme A que no le dices que ya no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas de una vez por todas Lo que estás viviendo Y le quieres mío que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas a que no te animas pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas que al cerrar la puerta Quieres escaparte A que no le cuentas que cuando te abraza Sabes compararme A que no le cuentas que si llegas tarde Vienes de dejarme A que no le dices que ya no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas que ya no es tu dueña A que no le cuentas de una vez por todas Lo que estás viviendo Y le quieres mío que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas a que no te animas pase lo que pase Que ya no es tu dueña Que ya no soportas tener que dejarme Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas a que no es tu dueña A que no le cuentas de una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no la cuentes, a que no te animas, pa' que no te pase Que ya no soportas tener que dejarme porque soy tu amante A que no le cuentes ni una vez por todas lo que estás pidiendo Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentes, a que no te animas Acuérdate del amor que has despreciado De los sueños que has borrado De las cosas que eran todas para ti De las últimas caricias que me diste Del silencio que dejaste al despedirte De las noches que faltaban por vivir Acuérdate quién eres tú sin mí Acuérdate de las luces que se apagan De la soledad del alma De lo grande que es tu cama sin mi amor De lo largo que es un día sin palabras De lo triste que es saber que no te amas Del cariño tan inmenso que te di Acuérdate quién eres tú sin mí Tú sin mí Dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí Como perro vagabundo Esperando detener Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí Acuérdate de las sombras de tus dudas De tu habitación a oscuras Y las noches que mi ayuda te salvó De las veces que compraste algunos besos De los días que mi adiós te estuvo presos De la huella que mi vida deja en ti Acuérdate ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí Dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí Como perro vagabundo Esperando detener Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Tú sin mí Tú sin mí Dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí Tú sin mí Como perro vagabundo Esperando detener Tú sin mí ¿Quién eres tú sin mí? Tú mi amor Sin mí 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 Tú dices que te manchas Que ya no te hago falta Y yo te dejo creer que eres tú el ganador Para hacerte sincera Yo también te engañaba Mas nunca tuve el valor para quebrarte el corazón Ya tus maletas están aquí No tiene caso fingir Yo también te mentí, yo también traicioné El sabor del pecado en tu ausencia provee Fui más mala que tú pero me disfracé De esa dama sumisa que hoy te dice que te vaya bien Espero que ahora entiendas Que el que con fuego juega Tarde o temprano se quema y paga el precio de su error No solo son los hombres Los que aman a escondidas También guardan las mujeres sus secretos en la vida Ya mis maletas están aquí Y alguien espera por mí Yo también te mentí, yo también traicioné El sabor del pecado en tu ausencia provee Fui más mala que tú pero me disfracé De esa dama sumisa que hoy con su amable sonrisa Te dice que te vaya bien Te dice que te vaya bien Que te vaya bien Te dice que te vaya bien Te dice que te vaya bien Te dice que te vaya bien Sabes, tengo rabia Porque callas cuando te plomas Llegas, llegas, me devoras Media hora y te quieres marchar Y te vuelves frío Y te siento raro Eres una ola Que me ataca de golpe y a golpe se va Cuando palmitas y tiemblas y gritas Dime qué pasa Porque me miente tu cuerpo Si no me amas Cuando te arranco la vida en un beso Dime qué pasa Porque me miente tus labios Si no me amas Vuelves como nada Dos palabras Y caigo en la tentación Otra madrugada Y en mi almohada Mis cajas de tu amor Y te vuelves frío Y te vuelves frío Y me siento rara Eres mi castigo Con un vicio que nunca quisiera dejar Cuando palmitas y tiemblas y gritas Dime qué pasa Porque me miente tu cuerpo Si no me amas Cuando te arranco la vida en un beso Dime qué pasa Porque me miente tus labios Si no me amas Palpitas Y gritas Y tiemblas Y callas Y callas Me abrazas Me besas Me besas Me mientes Me engañas Si no me amas Si no me amas Si no me amas Cuando te arranco la vida en un beso Dime qué pasa Porque me miente tus labios Si no me amas Oh no, dime qué pasa si no me amas Dime qué pasa si no me amas Oh no, dime qué pasa si no me amas No necesariamente tiene que ser ahora No necesariamente tiene que ser urgente Pero una furia loca pone mi sangre ardiente ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será el amor No necesariamente tiene que ser a prisa Pero hoy quiero abrazarte, perderme en tu sonrisa Hazme llegar al cielo con un latido eterno lento Quiero que tú me ames como si fuera única Quiero que me acorrales en el rincón más íntimo Y en realidad a tu cuerpo te robaré el aliento Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor Quiero que me hagas el amor No necesariamente tiene que ser perfecto Deja volar tu mente Deja volar tu mente entre el amor y el sexo Bajo esta luna blanca lanza feliz mi cuerpo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será el amor No necesariamente tiene que ser legítimo Quiero entregarme toda y que sea recíproco Hazme temblar el alma hasta la luz del alba Furia calma, furia calma Quiero que tú me ames como si fuera única Quiero que me acorrales en el rincón más íntimo Y en realidad a tu cuerpo te robaré el aliento Quiero que me hagas el amor 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 El amor Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo Si se fue contigo el amor Yo Al igual que tú Al igual que tú Jamás te olvide Lo que tú Lo que son las cosas Lo que son las cosas Lo que son las cosas Yo Sé que no te importó Y al irte de aquí Me dejó llorando Me dejó llorando Tu adiós Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida Esta vida Sin ti No es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Equivocada Sin tu amor Es un amor Si tú no estás Esta vida Sin ti No es nada Es un amor Si tú no estás Esta vida Estás desesperada, equivocada, sin tu amor, esta vida. Si tú no estás, estar desesperada, equivocada, sin tu amor. ¿A qué no le cuentas cuando estás callado? Es porque en mí piensas, ¿a qué no le cuentas que te pones triste cuando a mí me dejas? ¿A qué no le cuentas que si llegas tarde tienes de dejarme? ¿A qué no le dices que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia? ¿A qué no le cuentas de una vez por todas lo que estás viviendo? Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón. ¿A qué no le cuentas, a qué no te animas, pase lo que pase? Dile que eres mío, que ya no soportas tener que dejarme, porque soy tu amante. Dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón. ¿A qué no le cuentas que al cerrar la puerta quieres escaparte? ¿A qué no le cuentas que cuando te abraza sabes compararme? ¿A qué no le cuentas que si llegas tarde tienes de dejarme? A que no le dices que ya no es tu dueña, ni está en tu conciencia A que no le cuentes de una vez por todas lo que estás viviendo Y le quieres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentes, a que no te animas, pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme, porque soy tu amante A que no le cuentes de una vez por todas lo que estás viviendo Y le quieres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentes, a que no te animas, pase lo que pase A que no le cuentes de una vez por todas lo que estás viviendo Y le quieres mío, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentes, a que no te animas Acuérdate del amor que has despreciado De los sueños que has borrado De las cosas que eran todas para ti De las últimas caricias que me diste Del silencio que dejaste al despedirte Acuérdate de las noches que faltaban por vivir Acuérdate de las luces que se apagan De la soledad, de la soledad, de la soledad, del alma De lo grande que es tu cama sin mi amor De lo largo que es un día sin palabras De lo triste que es saber que no te ama Acuérdate de la soledad, del cariño tan inmenso que te di Acuérdate de quién eres tú sin mí Tú sin mí, dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí, como perro vagabundo Esperando de tener Tú sin mí, ¿quién eres tú sin mí? Tú sin mí Acuérdate de las sombras de tus dudas De tu habitación a oscuras Y las noches que mi ayuda te salvó De las veces que compraste algunos besos De los días que mi adiós te tuvo preso De la huella que mi vida deja en ti Acuérdate de quién eres tú sin mí Tú sin mí, tú sin mí Tú sin mí, dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí, como perro vagabundo Esperando de llorar Tú sin mí, ¿quién eres tú sin mí? Tú sin mí, tú sin mí Tú sin mí, dando vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tú sin mí, como perro vagabundo Esperando de comer Esperando de comer Tú sin mí, ¿quién eres tú sin mí? Tú sin mí, tú mi amor Sin mí, sin mí Sin mí, sin mí Tú dices que te manchas Que ya no te hago falta Y yo te dejo creer Que eres tú el ganador Para hacerte sincera Yo también te engañaba Mas nunca tuve el valor Para quebrarte el corazón Ya tus maletas están aquí No tiene caso fingir Yo también te mentí Yo también traicioné El sabor del pecado En tu ausencia probé Fui más mala que tú Pero me disfracé De esa dama sumisa Que hoy te dice que Te vaya bien Espero que ahora entiendas Que el que con fuego juega Tarde o temprano se quema Y paga el precio de su error No solo son los hombres Los que aman a escondidas También guardan las mujeres Sus secretos en la vida Ya mis maletas están aquí Y alguien espera por mí Yo también te mentí Yo también traicioné El sabor del pecado En tu ausencia probé Fui más mala que tú Pero me disfracé Y hoy te digo Y hoy te digo Que te vaya bien Fui más mala que tú Pero me disfracé De esa dama sumisa Que hoy con su amable sonrisa Te dice que Te vaya bien 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 Y en mi amor 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 Y en mi amor